hola hoy te quiero hablar de ripple brevemente y casi como como a veces manipulan interior manipulan ripple pero al parecer mío es para sacar dinero de personas con un poco de inversión y los que tienen muchísima inversión hace un pop o que es un alza en el precio muy alta y cuando entran las nuevas personas simplemente bajan el precio las personas con grandes cantidades ganan y las pequeñas pierden y se vuelve a repetir el ciclo por cierto eso lo dije en mi canal de telegram temprano esta mañana a personas que están ahí también en el movimiento de ripple y eso es de lo que él te quiero hablar hoy por favor tenga mucho cuidado con ripor ripor ha sido una moneda que ha hecho millonarios a muchos pero ha quebrado a muchas personas así que cuál es el objetivo de este vídeo que si vas a entrar al report tengas muy mucha claridad de qué precio vas a entrar y a qué precio va a salir porque si esperas o te te ilusionan de que va a llegar a un dólar posiblemente puedas perder todas las ganancias o no pueda ganar lo suficiente eso te lo voy a mostrar en el gráfico ahora para que vean ustedes la manipulación tan grande que ha sido esto ripple comenzó a subir aproximadamente desde el 27 de junio y subió en un total en un total vamos a ver acá en un total de de un 210 por ciento hay qué y hay que seguir el precio ver cómo está llegó hasta acá hasta el máximo y le aseguro que las personas que entraron acá abajo o la mayoría de personas que entraron acá no vendieron en el tope lo cual es muy difícil de saber cuál es el tope pero esperaron a que bajara más y no vendieron sino un ejemplo vendieron acá en un 96% pudiéndose ganarse el 210 por ciento sea antes de que tú entras a cualquier operación por favor ten en cuenta las salidas y cuando te vas a salir del mercado yo no participó ripple pero les hago este vídeo porque veo que muchas personas están en ripple así que la próxima vez que entren a ripple háganlo con mucha cautela porque son monedas que miren miren cuánto bajo hoy hoy bajo en cuántas horas en una hora y media dos horas bajo bajo un 42 por ciento hicieron el pop muchas personas decían que iban a subir llegó hasta acá y cuando no hay mucha estructura el precio que hay muchísimo rompió este esta resistencia y se va para abajo ahora que puede hacer puede subir otra vez hasta 0 55 por ahí y puede bajar hasta los topes de acá abajo o lo otro que podría hacer es seguir subiendo personas nuevas entran nuevamente normalmente entran personas nuevas entran por acá o entran por acá arriba y bajan el precio nuevamente podrán rebotar acá o caer pero en sí les digo mi recomendación de hoy es tengan mucho cuidado porque es una moneda muy tramposa y que tiene problemas con estadounidense nos vemos el próximo vídeo y gracias por estar acá